Traigo hechizos en la piel Mil historias recorren Mis ojos presiento renacer Pajarito de papel Dime cosas pa' volver Te veo Volando otra vez Mi egipcio al norte va a caer Mi hechizo al norte va a caer Traigo hechizos en la piel Mil historias recorren Me hechizo al norte va a caer Mi egipcio al norte va a caer No, 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 no ¡Gracias!